¿Sientes que tu negocio no se adapta a la era del Internet? ¿Que necesitas un sitio web pero no tienes los recursos ni las finanzas necesarias? Bien, pues venimos a traerte esa solución. Son sus unidos de sistemas de la corporación Nova Solutions, encargados de la aplicación portátil Website X5. Si no tienes tiempo ni conocimientos para programar un sitio web o no puedes pagarlo de forma constante, te traigo la app Website X5, una simple herramienta para arrastrar objetos que se adapten a las necesidades tuyas o de tus clientes. Con una página web podrás darle mayor reconocimiento a tu empresa, expandir tus horizontes y llegar a muchas personas. No solamente ser conocidos, sino también llegar a estas personas mediante tu propia página web. Probemos un plan con conexiones smartphones, y sistemas simples pero hechos para cualquier necesidad, y licencias permanentes para cada compra. Sabiendo todo esto, nos puedes visitar en www.websitex5.com El link estará aquí en la pantalla. Esperamos volverlo a ver, y no solo como un cliente, sino también como un socio.